Te voy a llamar desde el punto de extracción. ¿Puedes sobrevivir una hora más? ¿Nos queda otra? No lo hago por los viejos tiempos, amigo. Te necesito. Te quiero de vuelta, Jerry. No nos olvides. ¿Cómo que ya perdimos Boston? Claro que no. Suerte, Jerry. Ok, vas muy bien. No pares. Todo estará bien, ¿sí? Oye, ¿qué te pasa? Venga, no se alejen. No se separen. Dame la mano. Ve por su medicamento. Iré por comida. Nos vemos aquí. ¡Ayúdanos a llevar cosas de aquí! No te muevas. No te muevas. ¿Qué quiere? Al boterola. ¡Llévate todo lo que encuentre esto! ¡Llévate! ¡Vámonos! ¡Alto aquí! Creo que se les quita el asma cuando crecen. Ten esto. Era mágico para mi hijo. Gracias. ¡Papi! ¡Hunny! 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 ¿Tu mamá? ¡Jerry! ¡Muéntame! ¡Jerry! 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 ¡Déjame más! ¡Déjame! ¡Todo lo que tengo! ¡Jerry! ¡Déjame! ¡No tengo más! ¡Hey! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corren! ¡Por favor, envíen unidades! ¡Niñas! ¡Ven conmigo! Tenemos que salir de las calles. Jerry, los departamentos. Dios te pido. El desierto no siempre ha sido unidad. Solo todos midán, solo los audio-tras. Los alumnos.